Con paso lento y explorando con sus largas patas poco a poco su entorno, el Javirú, una de las especies de cigüeña más grandes de América, regresó al lugar donde fue encontrada el pasado jueves luego de una fuerte tormenta. El ejemplar, que fue encontrado por guardar recursos del Marne, pasó varios días en observación donde fue examinada para descartar fracturas en las alas y patas. Se revisaron los huesos, no tenía fractura, no presenta fractura, solo una fractura que ya era vieja. Se le dio suero para hidratarlo con vitaminas y se estuvo dando alimentación, él solo comía afortunadamente, por ahí se le estuvo dando desparasitante, también se le estuvo dando un antiinflamatorio y analgésico por los golpes que pudiera haber recibido y también se estuvo aplicando o dándole antibiótico para preventivo. Este Javirú fue avistado desde el pasado 18 de julio en el sitio Ramsar Barra de Santiago, luego de 91 años desde el último registro de la especie en el país. Esta condición la catalogaba como extinta localmente. En julio de este año un fotógrafo la pudo documentar en Barra de Santiago y es este individuo que tenemos acá, el cual se trata de un juvenil. Creemos que está expandiendo su rango de distribución en otros países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Belice, Nicaragua y Costa Rica está presente en pequeñas cantidades, su población es bien baja y en nuestro país ya no se había vuelto a observar desde hace 91 años. Esta ave de hábitos solitarios vive en las zonas de pantanos, lagunetas y otros humedales. Son mudos, el único sonido que producen lo hacen castañando al pico. Se alimentan de animales acuáticos, reptiles, pequeños mamíferos, además de insectos e invertebrados y anidan en lo alto de los árboles. Si la ve, no se le acerque ni intente agarrarla o alimentarla. Defienda la vida silvestre.